¡Suscríbete al canal! Y en su sección, donde siempre nos trae temas muy interesantes. Doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre mitos y creencias acerca de la menstruación. Ajá. O sea, ¿seguimos con el mismo tema? Seguimos, claro. O sea, todo bien hilado. Tú dejaste caer la pelotita la semana pasada. A mí me pareció interesante. ¿Me hará caso o no? Me pareció interesante. Y me puse a tratar de ver qué había por ahí en este tema. Ajá. ¿No? Y no te imaginas. Es que es una locura. ¿No? Entonces hay un montón de cosas que podemos hacer. Ahora, por eso era que ahorita cuando estábamos, todavía no estábamos en el aire, que estábamos hablando. ¿Sí? El que canta, le canta una canción a la menstruación. ¿Sí? Que se llama De Vez en Mes. Pero es que, lo que yo te he dicho en alguna otra ocasión, lo que Ricardo Arjona no le haya cantado es que no existe sobre este planeta. Él le ha cantado a todo. Y en esta ocasión le canta a que se siente muy feliz de que cada mes le venga la regla a su chica. Oh, claro. Seguramente a su chica también, más que a él. Seguro. Pero bueno. Pero entrando ya en esa parte del tema, las creencias, los mitos, los puedes englobar en dos grandes grupos. Sí, un grupo, lo que son los mitos y creencias populares, lo que la gente piensa sobre la menstruación, que puede pasar o dejar de pasar. Pero otras son los tabúes culturales, pero sobre todo religiosos, que aparecen sobre la menstruación. Y entonces, ese sí que es un punto muy importante, porque de ahí afecta a nivel mundial muchas posibilidades que tienen las mujeres, o posibilidades, no, limitaciones que tienen las mujeres en todo sentido. Es decir, se dice que estos tabúes culturales y religiosos, en muchos países hoy en día, ponen en riesgo la salud, la educación, la vida social, la capacidad de desarrollo que pueden tener las mujeres en sus países. Es importante, porque además es una causa frecuente, o una causa de deserción escolar, porque les hacen sentirse avergonzadas, las hacen sentirse sucias, son objeto de burla de sus compañeros de colegio, o porque, por una parte, los padres no las dejan seguir en el colegio, porque asocian pubertad y menstruación con reproducción, con lo cual hay que casar a la muchachita. ¿Ya? Así de entrada. Madre mía. ¿Ves? Entonces, hombre, es una percepción muy antigua que en Europa se superó hace mucho tiempo, ¿sí? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿sí? Cuando la historia de Romeo y Julieta, ¿sí? ¿Qué edad tenía Julieta? Pues yo siempre creía que unos 16, pero no. 14. 14 años. Y al comenzar la historia, el padre, hablando con la madre, ¿sí? Hace referencia de que ella ya, por fin, ha tenido la regla y hay que buscarle un marido. ¿Ves? O sea, que no es una concepción que esté alejada de nuestros preceptos occidentales, sino que aún, lo que pasa es que aún está vigente. Pero también tú notarás, y eso lo hablaremos un poco más adelante, que hay dos corrientes en cuanto a la menstruación. Una que es la menos, en la cual la menstruación se considera una cosa bonita, benéfica, que hay que celebrar. Y eso lo es en algunas sociedades polinesias, centroasiáticas, pero donde la matriarcalidad ha sido una forma de gobierno, ¿sí? Aunque exista un rey, ¿sí? Son, la mayoría de las veces, son reyes que no mandan. La que manda es ella, ¿sí? Y para eso deberías verte una serie que acabo de ver que se llama Dinastías. Es una serie documental. Pues otra que apunta. Es una serie documental con David Atenborough. Mira, te deja alucinado. Dinastías. Pero es de animalitos, es de animalitos. Vale, dinastías. Y el otro gran grupo son los que ven a la menstruación como algo malo, ¿sí? La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que el rey va a perder. Y es que el alma estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que el alma estaba cambiando de niña a mujer. Julio Iglesias una vez lo dijo, que él no vendía canciones, él vendía un estilo. Y el estilo de Julio Iglesias es que es muy reconocible. Se distingue fácil. Y esta canción de niña a mujer fue la que le dedicó, le compuso a Chabeli cuando hizo esa transición de niña a mujer. Le vino la menstruación. Y es que muchas de estas circunstancias, muchas de estas creencias se vuelven casi que una forma de enseñanza de madres a hijas. Entonces yo te voy a leer un montón de cosas. Vale. Y tú me vas a decir si tú crees que es verdadero o falso. Venga, vale. Mira, no debes nadar en el mar porque la sangre menstrual atraerá a los tiburones. Si pienso que eso se hace en algún sitio. Primero si se hace en algún sitio o si es cierto o es falso. Hombre, eso es falso, ¿no? Es falso. Los tiburones no van a ir a comerte porque estés con la regla. Pero sí es una creencia popular en muchas partes del mundo. ¿Retienes agua en el útero? No, falso. No, es falso. Claro. No, el organismo sí que puede por efectos hormonales retener algo de líquido, pero el útero no retiene agua por sí mismo. Si sangras por la menstruación, puedes sangrar por otras partes del cuerpo. ¿Tampoco? Tampoco, sí. Es decir, la menstruación no afecta los mecanismos de coagulación. Eso no quiere decir que porque estés con la regla... Te vas a desangrar. Te vas a llorar. De pronto a llorar lágrimas de sangre o algunas cosas así por el estilo. Tener la regla te limpia por dentro. ¿Eso sí? ¿Verdad? No. ¿Tampoco? Eso siempre me lo había dicho mi abuela y todo. Eso es como las dietas detox. No existe. No, pero ¿se quitan muchas enfermedades las mujeres uterinas o eso es mentira también? No, eso es mentira. Ah, pues mira. Lo que tú limpias es el endometrio. Quitas la capa vieja del endometrio para dar paso a una capa nueva, pero no te quita tóxicos ni cosas así por el estilo del organismo. ¿Es malo tener relaciones sexuales durante la menstruación? No. Pues no. Eso depende de cada pareja. Hay en algunos sitios del mundo donde sí está prohibido de manera directa, tanto por la religión como por la sociedad, porque se le considera un acto sucio, impuro y que, créeme, le va a causar, entre otras cosas, infertilidad al hombre. Pero bueno. Madre mía. La sangre de la menstruación es distinta. Es distinta a la sangre de la menstruación. Es igual que cualquier otra sangre de tu organismo. No tiene diferencia. ¿Sí? Lo que pasa es que es una sangre que ya comienza un cierto proceso de deterioro. Entonces, tú la ves con un color distinto. No es como cuando te cortes y sale esa sangrecita tan rojita, bonita, tan... No. No, porque ya ha comenzado el proceso de degradación. Entonces, se ve a veces como una sangre oscura, de un aspecto feo. Pero no es distinta de las otras sangres. No debes lavarte con agua fría ni ducharte. No meterte en una piscina o ir a la playa. O sea, porque el agua corta la regla. No. O la retiene o se forman cuajos. No. Pues no. Eso es. Pero eso también siempre se ha dicho, ¿eh? Pero es una cosa que es muy tradicional y es una idea que es muy extendida en muchísimas partes del mundo. No solamente por aquí. Bien. Si te lavan la cabeza con la regla, te puedes quedar tonta o loca. Tampoco. Tampoco. Madre mía. Porque la creencia es que al tener la regla, la sangre se calienta y te calienta la cabeza y si te lavan la cabeza, pues te puede dar o una embolía o te quedas tonta o te vuelves loca o loca. Nada que ver, nada que ver. Eso. No puedes comer alimentos ácidos o darte sustos porque se te corta la regla. Tampoco. Tampoco. No. Esta va para María José. Ah. No se puede hacer mayonesa porque se corta. ¿La regla o la mayonesa? La ambas. Las dos. Tampoco. Nada. La mayonesa a veces si la haces corres el riesgo de que se corte. Pero vamos. Bien. No puedes correr, saltar o levantar objetos pesados porque o se te corta la regla o se te cae el útero. Tampoco. Ninguna de las dos. En principio ninguna de las dos. Eso es cierto. Que sepamos. Eso. Bien. No puedes lavar ropa porque te salen manchas en la cara. Puedes lavar ropa tranquilamente. Exacto. No puedes tomar lácteos porque la regla se vuelve blanca. Se toman lácteos todos los días. Para desayunar yo siempre me lo tomo. Fíjate. Un vaso de leche teniendo la regla sin tenerla. No me ha pasado. Todavía no me ha pasado nada. O sea que tampoco. ¿Tu voz cambia con la menstruación? No, tampoco. Vamos, no lo sé. Tú me escucháis, no sé. Yo es que claro, no tengo ahora mismo la menstruación, pero yo no me noto diferente la voz. Pues en principio sí. ¿Ah, sí? En principio sí. Parece ser que las hormonas pueden producir cambios en la, digamos, en la retención de líquidos. ¿Pero te la afina o te la agrava? Te la agrava. ¿Te la agrava? Te la pone más gordita. Y es porque produce cambios en las cuerdas vocales muy poco perceptibles, pero sí que te puede cambiar la tonalidad de la voz. La menstruación se sincroniza con las de tus amigas. Eso a veces sí ha pasado. Ahora, esto es entre lo que entra dentro del grupo del puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué? Porque si tú lo ves en los animales de campo, las hembras sí tienden a sincronizar sus menstruaciones. ¿Sí? Pero necesitan un contacto frecuente, tener las mismas circunstancias, hacer un intercambio feromónico, que es lo que permite que se sincronicen. ¿Sí? En las mujeres parece ser que puede pasar lo mismo, pero necesitan esas mismas condiciones, un contacto frecuente e íntimo. Y entonces que tú te veas con tus amigas a tomarte un café dos o tres veces por semana o algo así, no va a ser que se produzca ese tipo de situación. Nos vamos juntas un fin de semana. Pues puede ser. Bien. ¿No te concentras durante la regla? Yo me concentro igual. Pues sí, hay muchas mujeres que a veces tienen problemas de concentración durante la regla. Porque las hormonas, sobre todo los estrógenos, hacen que tengas mayor o menor capacidad de concentración. Los progestágenos hacen justamente lo contrario. Y por eso se dice que el mejor momento para que una mujer estudie es cuando está embarazada. Porque le facilita los niveles de concentración. Qué curioso. El clima afecta la menstruación. Que yo sepa, ¿no? El clima afecta la menstruación. El clima afecta la menstruación. Bueno, sí, 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 sí afecta. Pues sí, es cierto. Sí, es cierto. Los ovarios trabajan más en el verano porque la luz y el calor afecta el ciclo hormonal. El día, en el invierno, hacerse los días más cortos, pues hace que se trabaje menos. Y los síntomas, los síntomas del síndrome premenstrual sean más notorios. Hay que enterrar las toallitas higiénicas porque sirven de fertilizante y para que otras personas no la toquen porque les produce enfermedades. No, no, no. De eso nada. De eso nada. Así que las toallitas hay que dejarlas donde siempre se han dejado, pero es una costumbre relativamente extendida en muchos países en que las toallitas higiénicas hay que o depositarlas en un sitio aparte o enterrarlas para que no transmitan enfermedades. No, 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 no. Es decir, a la mujer la han negreado, la han esclavizado, la han aislado, la han excluido de la sociedad, la han perseguido, la han esclavizado por el solo hecho muchas veces de tener la regla. El concepto más generalizado que en muchos países del mundo sigue estando plenamente vigente es que la mujer por tener la menstruación es una criatura impura. Y al ser una cuestión impura, pues en principio, primero, debe mantenerse en secreto y segundo, tiene connotaciones negativas para la sociedad o para la religión. También se les considera por el hecho de que si tienes una regla sangra sin una razón aparente, pues eso también puede ser una expresión de que espíritus malignos te poseen, aunque sea de manera irregular. Entonces, una de esas creencias más comunes, más extendidas, es lo de las famosas cabañas menstruales. A las mujeres se les mandaba a una cabañita que estaba fuera de la casa. ¿En serio? Fuera del barrio, fuera del pueblo o fuera de la ciudad, para que los días de la menstruación los pasaran allá sin que fueran a contaminar a la población, a contaminar a los alimentos, a contaminar al vino o a producir enfermedades. Entonces, además, durante esos días tenían prohibido comer, ni siquiera tocar, comer ciertos alimentos. Por ejemplo, no podían comer pescado, no podían comer huevos, cebolla, ajo. Porque eso les podría producir alteraciones, son alimentos que también son considerados con cargas negativas. Entonces, porque podían aumentar las cargas negativas y por lo tanto ser mágicamente peores personas o producir más enfermedades o más alteraciones. Ahora, en algunos países, además de no poder tocar la comida, no poder tocar el vino, no poder tocar a otros miembros de la comunidad, sobre todo hombres, no poder ir a la iglesia, no poder rezar, no poder tener rezo en sexo, ¿sí? En algunos países tenían algunas cositas muy particulares. Por ejemplo, en Francia, se decía que si una mujer, con la regla, tocaba el azúcar, la ennegrecía. Así que, nada de azúcar. En Vietnam, que es un gran productor de opio, no las dejan tocar el opio. Mira, no las dejan, no es que no las dejaban, no las dejan tocar el opio porque lo amargan, porque lo amargan. Además, son países que dependen mucho del tráfico de opio. Así que, para ellos es una cosa importante que su opio esté en buenas condiciones. En la antigua Roma, si tocaban el vino, lo avinagraban. Pero si cogían un cuchillo, el cuchillo, o perdía el filo, o se oxidaba. Alejaban a las abejas, con lo cual la polinización y la miel no estaban disponibles. Y ahí es donde entra uno, a veces en un absurdo tremendo. Si tomaban leche de vaca, la vaca que había producido esa leche podía volverse estéril. Claro, yo es que estoy callada, es que tampoco sé qué decir antes estas barbaridades. Pero es que todavía no hemos entrado, estamos enterados, estos son mitos de tipo social, cultural. Estamos hablando todavía de cosas más horrorosas de las que puede haber. En Italia, en Italia, se les prohibía tocar objetos de valor o que después fueran a ser usados por los hombres, porque o los enfermaban, o los hacían impotentes, o los volvía estériles. Y no podían ver a sus hijos durante esos días por las mismas razones. Es decir, si tú con tu reglita ibas y mirabas a tu hijo, tacatún, el muchachito se enfermaba. Así que, pero decir, a este nivel existen muchas cosas. Por ejemplo, en algunas sociedades, inclusive en matriarcales, como las que hay en Nepal, las mujeres durante la regla se aíslan durante esos días y después vuelven y retoman sus actividades. Y estamos teóricamente en pleno siglo XX. Pero, aún así, en Estados Unidos, como en Estados Unidos es una sociedad que permite culturalmente muchísimas cosas, por religión, muchas, digamos, formas extremas de algunas religiones, católicas, protestantes, de los mormones, etc. Siguen persistiendo el uso de las cabañas menstruales hoy en día. Eso me parece. Entonces, ahí ya sé. Pero bueno. ¿Y qué te dices? Pues seguimos, doctor. Eso, mira, vamos a entrar en un punto que es tórpido porque vamos a hablar de religión y regla, ¿sí? Por eso fue que puse esta canción que es de un grupo que se llama Mister Mister, ¿sí? Y que se llama Kyrie Eleison. Kyrie Eleison es una, dos palabras griegas que comprenden en la misa católica. Hay un rezo que se llama el Kyrie Eleison, que es el Señor Ten Piedad. Pero la traducción o el uso del Kyrie Eleison es, oh, Señor, compadécete. ¿Sí? Entonces dije yo, pues, qué mejor que compadecernos del sufrimiento que por religión tienen muchas de estas mujeres o muchas mujeres durante su regla, o por el solo hecho de ser mujeres alrededor del mundo, ¿sí? Ahora, las mujeres cuando han tenido o tienen la regla históricamente, ¿sí? Y eso es una situación casi que universal, han sido excluidas de la religión. Han sido excluidas de la religión en el sentido de no puedes entrar a un templo, no puedes rezar. Pero eso actualmente. Incluso actualmente, tú vas a una sinagoga y las mujeres están a una parte y los hombres a otra, ¿sí? Y si están con la regla, están atrás, tienen que ponerse un velo, etcétera, ¿sí? Pero antiguamente sí que había, pero, es decir, los ortodoxos griegos lo siguen practicando, un ritual que se llamaba el Mikvach, ¿sí? En el cual la mujer no solamente no podía bañarse, no podía cambiarse, no tenía que ponerse una determinada ropa. Después tenía, como estaba impura por no haberse limpiado, no podía ir a la iglesia, no podía tocar a los hombres, etcétera. Y cuando por fin terminaba con la regla, tenía que seguir un ritual de limpieza de baños durante los siguientes siete días, en los cuales tenía que utilizar unas ropas blancas para indicar que estaba volviendo a la pureza, y después hacer un baño ritual para acabar de limpiarse y volverse a reintegrar a su casa y a su sociedad, ¿sí? Ahora, en muchísimas culturas, ¿sí? Está en que la mujer no puede bañarse durante la época de la menstruación, ¿sí? Y entonces ya... Por lo que hemos dicho, por la creencia de que... Por muchas de esas creencias. Pero el origen de esta creencia, sobre todo religiosa, de que la mujer no debe ni puede bañarse durante la menstruación, proviene de la religión islámica, que a su vez lo tomó de unas formas de la religión hindú, que a su vez lo tomó de unos pensamientos religiosos de la antigua Persia y de la antigua Babilonia, ¿sí? Y entonces a ellas no solamente no se pueden bañar, sino que no pueden salir a la calle. Tienen que utilizar una separación entre su área y el resto de la familia, que es una especie de tela que se llama el purda, ¿sí? Y entonces eso las aísla. Pero si tienen que salir, y de ahí viene una parte de el por qué existen ciertas vestimentas, ¿sí? Tienen que... Se les obligaba a ir cubiertas de pies a cabeza y solamente que se les pudieran ver los ojitos. De ahí vienen esas prendas que tanta polémica producen hoy en día y que posiblemente, posiblemente de ser una prenda obligada para utilizar durante unos determinados días del mes, se convirtió en una prenda obligada para utilizarla todos los días del mes, de manera habitual, ¿sí? Además, también, por religión, las mujeres tienen que estar segregadas de todos los hombres, ¿sí? Y solamente pueden tener contacto, pero no contacto físico, sino que las pueden ver, pueden hablar. Visual, contacto visual. Solamente con los hombres de su familia. No pueden tener ni siquiera contacto visual ni hablar con ningún hombre que no sea un hombre de su familia. La Biblia, la Biblia es la que, dentro de todo este concepto judeocristiano de la impureza, es la que tiene todas las referencias de... La mujer es impura cuando tiene la regla. Hay un montonón de referencias a lo largo de la vida, de la Biblia, ¿sí? Y también en ella vienen descritas una serie de rituales y prácticas en las cuales debe tenerse formas de limpieza, aseo genital, contactos con otras personas. También, como tú lo sabes, la Biblia, tanto la parte católica y cristiana como la judía, comparten partes de la Biblia, que es la Torá y el Talmud y todas esas historias, ¿sí? Pues ahí viene también una serie de reglas de lo que pueden y no pueden hacer las mujeres cuando están en la menstruación y lo que deben hacer para mantenerse limpias durante la menstruación, ¿sí? Ese periodo se llama en el Talmud, si lo entendí yo bien, se llama el NIDAT, ¿sí? El NIDAT. Que es las instrucciones de lo que pueden y no pueden hacer y cómo lo deben hacer durante los días de la menstruación. Los ritos védicos que son originarios de la India y que hoy en día se siguen aplicando en el norte de la India, en Bangladesh, en Pakistán, en todos esos sitios, ¿sí? Son ritos de purificación para que la mujer se purifique durante, o esté pura durante la regla, pero sobre todo después de la regla, ¿sí? En algunas culturas, por un efecto religioso, las obligan a que se pinten la cara para señalar que tienen la regla. Entonces, por ejemplo, en los pueblos originarios del Camerún, la mujer debe pintarse la cara de rojo, pero en los pueblos originarios de Tanzania deben pintársela de blanco, ¿sí? Entonces, claro, a nosotros, cuando tú vas y encuentras eso, vas de turista, te dicen, ¡ay, mira, qué simpáticos, qué simpáticos, mira cómo van todos pintaditos y todas las cosas! Pero en realidad es una cuestión segregante que viene originada por la religión. Pero si hay alguna religión, ¿sí?, que es particularmente restrictiva con las mujeres durante la regla de la Iglesia Católica. Mira, ellos o la Iglesia Católica se ha basado en muchas cosas de las costumbres judías para incorporarlas, pero fue la Iglesia Católica la que, en principio, hizo una declaración formal de que la mujer es impura cuando tiene la regla. Por lo tanto, no podían rezar, no podían comulgar, no podían tener relaciones sexuales, no podían ser ordenadas, ni ser partícipes de los ritos religiosos, porque podían llevar esa impureza a los altares. Y fíjate que hoy en día todavía se sigue la lucha de si las mujeres pueden ser sacerdotes en la Iglesia Católica. Es que con todo lo que está usted contando hoy aquí, doctor, yo creo que cada vez queda más claro la importancia del feminismo y la necesidad del feminismo. Evidentemente, de limpiar todas estas ideas. Con motivo, además, el día 8 de marzo ya lo salen internacional de las mujeres. Esas ideas que, a mi modo de ver, son malignas por sí mismas, ¿sí? Pero mira, se les prohibía que ellas dieran la comunión, pero se les prohibía que la recibieran directamente. Entonces, eso significaba que ellas tenían que poner un velo en la mano para recibir la hostia y después irse a otra parte, levantarse el velito que iban, y que puede ser también la razón por la cual hoy en día todavía hay la costumbre, o había hasta hace no mucho la costumbre de que las mujeres iban a misa con un velo puesto, porque eso también era una cuestión restrictiva, ¿sí? No podían enseñar en la Iglesia, no podían bautizar, no podían tocar objetos sagrados, incluyendo las vestimentas de los sacerdotes, no podían ser ordenadas, no podían recibir la comunión, a no ser de que tuvieran este tipo de consideración específica que hemos mencionado, ¿sí? Y no podían cantar en los templos. Este de estas normas del derecho canónico estuvieron vigentes hasta 1916, ¿sí? Pero si tú lo ves, en cierta medida, mucho de eso aún queda, ¿sí? Puede que haya sido derrogado, ¿sí? Haya sido derrogado como parte del derecho canónico, pero en muchísimas partes se siguen aplicando todo este, o parte de estas cosas. En la revisión del 1917, lo que sí se dejó expreso es que en aquel momento las mujeres no podían leer las escrituras sagradas, que, ¿saben? No sé si lo habrán derrogado o no, pero hoy en día sí que las mujeres van y leen las escrituras. Pero esto es un punto tremendo. ¡Suscríbete al canal! Ya para ir terminando... Claro. Mira, esta canción de Carlos Santana, que se llama Mujer de Magia Negra, Black Magic Woman, la he traído porque en muchas culturas es justamente lo contrario a lo que hemos hablado hasta ahora. En muchas culturas, el que la mujer tenga la regla no solamente es bueno, es deseado, es ensalzado. Se hacen rituales para celebrar que la mujer tiene la regla, ¿sí? Porque la regla no solamente es un don de Dios, sino que puede ser utilizado como medicina, puede ser utilizado porque tiene una carga de energía positiva y tiene una carga mágica que puede utilizarse como un elemento para ser creativo, para hacer rituales. Tenemos que terminar, doctor, me está diciendo Maribel, porque llegaba ya Julián Avilero con la entrevista. No te digo. Pero bueno, a mencionar así rápidamente que los nativos americanos, sobre todo los cheroquis, los grupos de los maoríes, los mayas, los tunevos, los cunas, los taironas, los emberá, todos ellos hacen rituales de ensalzación, de iniciación por la felicidad que la mujer tenga la regla. Pues así terminamos el tema que el doctor Camilo Albornaz nos ha traído este viernes y ahora se quedan con Onda Deportiva, con Julián Avilero y esa entrevista a Marina Lobato. ¿Verdad, Maribel? Sí. Pues nosotros ya saben que volvemos el lunes a las doce y media. Les esperamos buen fin de semana. ¡Gracias!